hola a todos y bienvenido a este vídeo bueno aquí estoy en una operativa en la libre estelina del americano hemos tenido un fuerte movimiento bajista y precisamente después de la gran caída se ha formado dos velas muy interesantes la primera es una vela de onda alta y la siguiente es un doji piernas largas a continuación estamos viendo un rebote que de momento ya está tanteando el 38 mi idea sería cerrar el 50% de la caída aunque sigue subiendo vamos a ver en principio está la primera zona de resistencia importante coincide con este nivel de aquí y vamos a en principio sería mi nivel para cerrar pero viendo que está subiendo esta vela ha subido muy rápidamente vamos a ver si puede subir algo más me interesaría desde luego vamos a ver si rompe esta zona de 50% que sería primera zona de resistencia importante y luego una segunda zona importante resistencia estaría aquí en el 78.6 por ciento de retroceso de fibonacci la verdad que esta vela ha sido bastante importante aunque aquí que fue justamente transformarse aquí este doji fue cuando decidí abrir la siguiente vela posición en 14386 el esto lo dependía de que tuviera un red por debajo de este doji que está señalado aquí con la flecha no ha sucedido así que fenomenal esta vela la verdad que fue muy interesante porque subió hacia arriba pero luego fijaros la sombra que tiene tan alargada se dio la vuelta la verdad que fue una situación parecía que había sido una mala entrada aunque por los dos doji que se habían producido anteriormente yo pensaba que si podía iniciarse un rebote así que de momento va bien la cosa vamos a ver está ahora retrocediendo desde 50% era el primer nivel clave de resistencia y donde en principio porque no había marcado ningún stock profit sería mi primer objetivo pero vamos a ver vamos a dar un poco de tiempo a ver si sube hacia el 78.6 que sería interesante ya que estamos vamos a un poco ambiciosos desde luego el estocástico no sigue marcando señal de compra vamos a ver lo que ocurre bueno de momento en esta última vela había un retroceso hacia el 78.2 que ha aguantado vamos a ver si se mantiene a salvo este nivel y vemos una subida hasta el 78.6 que en principio sería mi idea de salirme en esta zona más o menos vamos a ver bueno estoy operando en un gráfico de 15 minutos todo se ha dicho la verdad que como había comentado el nivel 50% iba a ser más complicado si lo supera la alza pues bueno 78.6 sería el siguiente objetivo bastante interesante aunque bueno la verdad que venimos de un movimiento bajista y ahora mismo solamente intentaría aprovecharme de un rebote bueno si ha vuelto a tanto al nivel 38.2 ahora lo vemos por encima del 50% vamos a ver si está para romper finalmente un filtro sería la superación del 61.8 y vamos a ver si llega al 78.6 y cierro la posición bueno ya está tanteando el 61.8 muy interesante vamos a ver un pequeño tirón y cierro la posición a ver si es suerte la verdad que en un principio mi objetivo era el 50% realmente pero bueno si el rebote sigue subiendo pues la verdad que hay que intentar aprovechar todo lo que se pueda bueno pues próximo próximo vamos a ver yo ya estoy preparado para cerrar la posición en cuanto toque el nivel del 78.6 bueno está ahora cayendo vamos a ver luego está aquí realmente la vía libre lo tiene hasta el 78.6 como hace una aquí de resistencia luego incluso podía esperar un poco más a este nivel este último máximo aquí lo que estuvo haciendo fue una trompeta ascendente muy irregular en lo que es su base realmente pero de luego podemos observar como los máximos son ascendentes este primer máximo segundo que está por encima del primero y el tercero que está por encima del segundo y obviamente del primero la base de lo que es sería el soporte la verdad que bueno se podría trazar algo a ver vamos a ver algo así si más o menos podría encajar en lo que sería pues una trompeta ascendente pero bueno vamos a ver está ahí ahí a punto de conseguirse en fin hay que tener paciencia ¿no? así que estoy con el pause en grabación pause la grabación ya está a punto a punto vale, vale, vale vale, vale porque estoy mirando otras cosas tilias con otros temas la verdad que no no suelo estar totalmente pendiente de la pantalla abro la cuando abro una operativa en gráfico 15 minutos por ejemplo que es lo habitual lo voy mirando prácticamente cada vez que va a iniciarse una nueva barra no estoy totalmente todo el tiempo permanentemente mirando lo gráfico además por mí soy una persona bastante activa me gusta estar haciendo 40.000 cosas a la vez y no me apaño a estar completamente pendiente bueno voy a darle un poco al pause y mirar otra cosa mientras tanto a ver si por fin llega está ahí no sé qué hacer si mantener la grabación o ponerlo en pause de momento ahí está ya vale vale ya lo estoy superando yo me voy a cerrar pero a ver debería haber cerrado pero he visto un beneficio de 400 euros vale vale ahora está bajando un poco bueno ahora resuelvo un poco más lo voy a poner un poco en pause y y muestro la continuación si es capaz de romperlo bueno ahora retroceso vamos a ver bueno voy a poner en pause porque es que quiero ver una operativa que tengo el fuxi 100 que empezó con caída pero bueno yo estoy operando ahí en gráfico diario si habéis visto mi vídeo había comentado que había una pauta de martillo en un nivel de retroceso de fibonacci importante y comentaba que posiblemente abriera posición larga y es lo que he hecho la cuestión es que al principio se ha ido hacia abajo después de una apertura a la cista un pequeño hueco alcista lo ha cerrado lo bajista y ya está negativo pero ahora vuelve hasta la posición positivo pero bueno que no me preocupa mucho porque realmente no estoy pensando en una operativa de entradía sino que con un gráfico diario y vamos a ver siempre con la idea pensando en un rebote en principio o la continuación de lo que sería el movimiento alcista pero que es una operativa con un objetivo convicioso bueno otra vez está aquí vamos a ver bueno otra vez lo tiene 78 no sé si cerrar ya vamos a esperar un poquito la verdad que soy un poco tonto y no cierro y la verdad es que quiero ver el yuke un momento bueno voy a poner en pausa y quiero ver yuke como va bueno está ahí yo voy a cerrar voy a esperar un poquito más que es un poquito más por encima 78.6 y cierro bueno pues se ha corregido un poco está ahí entre 71.8 78.6 la verdad que debería haber cerrado y no no apurar tampoco tanto la verdad que sigo viendo lo bastante fuerte el oscilador estocástico mantiene claramente la señal de compra bueno si vuelve otra vez supera 78.6 cierro la posición bueno ahí está nuevamente bueno pues menuda vuelta se ha dado desde 78.6 hasta girado y se ha ido directo al nivel del 50% vamos a ver si aguanta la verdad que he sido tonto por no cerrar justamente cuando lo ha cruzado ligeramente al azar puesto que al fin de cuentas me había propuesto cerrar aquí pero bueno por apurar un poco más intentando llegar a los máximos de este máximo ascendente pues me encontré con que el precio se ha dado a la vuelta bueno vamos a confiar que aguante el 50% y haya movimiento nuevamente alerta bueno ya está arrancando nuevamente vamos a ver todavía hay posibilidad de que siga ascendiendo bueno pues ya se ha dado la vuelta fijaros que era la sombra ya estamos nuevamente 78.6 he trazado aquí una directriz alcista que une precisamente estos tres máximos ascendentes aquí hay lo que es una dilatación alcista una falsa ruptura vamos a ver de momento esto vuelve a demostrar que bueno que la alcista es tan fuerte de momento fijaros la larga sombra o meche inferior vamos a ver pero aquí el 78.6 pues está encontrándose con algunos problemas yo creo que si rompe los 78.6 posiblemente vaya a buscar esta directriz alcista bueno ya lo tenemos por encima y yo pues señores voy a cerrar la posición ya está bien si por encima 400€ beneficio cierro adiós el video por hoy un saludo y nos vemos en otro video